Vámonos con la música rápidamente porque el tiempo se nos viene encima y vamos a tocar este tema, vamos a tocar este tema a continuación muy en especial para la gente que nos estaba mandando los temas de antemano, muchísimas gracias, por ahí nos mandaron el tema de la chica fantasma, algo de el grupo ICC, para Poncho Pérez, un saludo para Poncho Pérez, dice, para Terry Morales, los reyes del sabor en Cuisno Mayor y Sonido Caluda, que nos pidió ese temazo en esta super ocasión. Se llama y se titula La Niña Fantasma, el grupo ICC. Y esta es una exclusiva más de Poncho Pérez, Poncho, Salud, Terry Morales, los reyes del sabor en Cuisno Mayor y Sonido Caluda, que nos rodean de lado a lado, adivinen quién ha llegado. Es el grupo ICC, ese tema se llama y se titula La Niña Fantasma, el grupo ICC el día domingo celebrando su aniversario. Allá nos vemos en Club Laboon con el grupo ICC celebrando su aniversario. A ver cómo dice Israel, cómo dice Israel, que nos diga Israel quién es. Hola, estás escuchando al más pesado de New York, el que hace los éxitos, DJ Caluda, con el grupo ICC, ICC. Y esta es una exclusiva. Se llama La Niña Fantasma, corregida y aumentada. Vamos a bailar, dice. Poncho Pérez, para ti. Toda la gente de la Florida, Disco Móvil Monje. ¿Eh? Para Gallitos de la Cumbia, en el sur de Los Ángeles. Sensación metálica, mi padrino El Peringos, desde la ciudad del Camote. Saludos. ¡Soludo! ¡Venga! ¡Ese chavalón! ¡Sonido y domable! ¡Saludos! ¡Dios se la llevó! ¡Dice Caludo, no quiero agua! ¡Y ahora está! ¡Porque no tengo sed! ¡Allá en tu reino! ¡Quiero mis saludos que me dejen reconocer, Chamaco Tauros! ¡Caludazo! ¡Lo que existiera! ¡Para Chamaco Tauros, mi chavo! ¡Y ahora está! ¡Que ya se fue! ¡¿Cómo dicen?! ¡Para la baby Cristal! ¡De su mami maniática! ¡Y todos la llaman! ¡La Hello Kitty, mi hijadita! ¡Y ahora hay mucho amor! ¡¿Cómo dicen?! ¡Todos los lobos de antaño! ¡Niña fantasma! ¡Ojos dices, Cholo! ¡Allá está! ¡Primos Forever, San Pablito Zeta! ¡Feliz cumpleaños, Buena Grisal! ¡Su mami la maniática! ¡La Niña Fantasma! ¡La Niña Fantasma! ¡Hay más! ¡Niña! ¡Niña! ¡Estreno! ¡Niña Fantasma! ¡Y el Saludo Perron! ¡Machis López! ¡Hasta el Estado de México! ¡Con la voz de... ¡Mostro! ¡Perry Morales! ¡Para los pericos! ¡Sonido pericos! ¡Uno, dos y tres! ¡Hechizma! ¡Para Richard! ¡San Pablo del Monte! ¡Y la Ciudad! ¡Para la Pequena y la Maquilla! ¡Y huya de dedazos! ¡Vianney! ¡En Cuestro! ¡Hace tiempo yo conocí... ¡Vice para el Papay López! ¡Ni Gémin Colérico! ¡Martín Tazgada! ¡Para Proyección Cubana! ¡Ciudad Esa Calle 25! ¡Apoyando a Caluda! ¡Enfrente de las Tortillas! ¡Mi compa, la Adrián! ¡Saludo, brother! ¡Dice! ¡Yo sé que te... ¡Que yo te besé con otros labios! ¡Aún así te sigo amando! ¡Chilanguito! ¡Ciudad 106! ¡Traviesotes de Manhattan! ¡Tra! 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 ¡Bioses! ¡Oye! ¡Bioses! 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 ¡Toda la banda vive bien! ¡Oaxaquita la bella! ¡La banda que manda! ¡Ya llegamos a tu cabina! ¡Quieres mis saludos con la voz perrona! ¡Ajelito Boy! ¡Gol! 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 ¡Ya presentes! ¡Hola! ¡Estás escuchando al más pesado del New York! ¡El que hace los éxitos! ¡DJ Caluda con el grupo! ¡Ay sí sí! ¡Ay sí sí! ¡Oye! ¡Este saludo! ¡Es el grupo Ay sí sí! ¡Nueva York! ¡San Pablo del Monte! ¡Y a escala! ¡Para la pequeña! ¡Para metal latino! ¡Mister Raza Elizabeth Shorty Cristal! ¡Presente es King Boys! ¡Boys! ¡Boys! ¡Blaquito Boy! ¡Sonido Emperador hasta Guerrero! ¡Trabiesos en grande! ¡Drag! ¡Drag! ¡Toda la raza del disco! ¡Para los chicos sabrosos! ¡Rismon! ¡Califas! ¡Lachi! ¡Todas las bandas unidas! ¡Diga y voltio! ¡Hasta Tehuacán, Puebla! ¡La Bandocha de Edison! ¡Miguel, si presentes! ¡Toda mi gente de Atlanta! ¡Edison! ¡Caldodazo! ¡Vaya ya en su reino, y tú! ¡Caldor! 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 ¡Para Domingo! ¡Mi carnal! Manhattan, Willy, Robalqui! ¡Ese Fresca apoyando a Calduda! ¡No se les vuelan a quemar los vistas! ¡Domingo! ¡Saliendo Calduda 13, chicos! Compras el sabor San Antonio Tacalotepec Los uvas de la 16 Su caldo daso Para mi canal sonido del acto de Orlando Pensaron que íbamos a venir Ya llegamos, estamos aquí Chispas, 1, 2 y 3, Carlos y Miguel Para Vicente Flores Chiaparrito de la 2 De oro Pato el loco, Sandovas, Bronx El chamaco Toda la mía es Huevos, Cholo de la Palota Guasito, Chilo, Chilo Mando Sonido Sumblebeats Todo mi canal es mi piel Axel, Cuatro, Nemo, Solovino, Flyo Flaco, Cuellar Maletas de la Clisco, Puebla Toda la raza loca de por vida Toda la raza loca Clisco Ahí le ves Para Piojo Desde las 53 hasta las 92 Puro Caluda Piojo Son de corazón